Gabriel Soto fue objeto de diversas críticas en redes sociales, cuando se malinterpretó participaría peleando en el programa Ultimate Fighter Latinoamérica, producido por Miguel Ángel Fox, donde 16 competidores expertos en artes marciales mixtas lucharán por un contrato en la UFC. Es así como el actor explicó lo sucedido. Aclaro, porque se ha causado mucha controversia en Twitter, de que sí, bueno, vamos a hacer una pelea dentro del programa. Aclaro que es totalmente aparte. Respetamos a los peleadores profesionales. Se ha causado esta polémica en Twitter de, bueno, cómo dos actores se van a meter a pelear si, bueno, hay una carrera de años de los peleadores que quieren llegar ahí. A pesar de la controversia, Soto continuará con sus planes de ofrecer una digna exhibición frente a Salvador Cervoni. Queremos hacer una pelea de exhibición porque nosotros somos apasionados del deporte, porque queremos darle esta difusión también al mismo. Y, bueno, la pelea de exhibición va a ser, te digo, totalmente aparte. Por otra parte, el cantante informó en breve abandonará la obra Tres Parejas Disparejas para continuar de lleno con la telenovela Yo no creo en los hombres, más no en el show Sólo para Mujeres 2015. Ya a partir del mes de septiembre ya se va a buscar un suplente. No en un espectáculo así, la verdad es que ya he tratado de enfocar mi carrera hacia otra línea y, bueno, pues son shows que yo respeto muchísimo. Y respecto a sus planes de boda, esto dijo... Pues seguimos con los planes, lo queremos hacer pronto, pero, bueno, pues con la novela va a ser un poco complicado. Televisa Espectáculos, Marta Cabañas. Vemosle el beneficio de la duda, ¿no? Ya le están haciendo la crítica, ya lo están criticando, si todavía ni se sube al cuadrilátero, vamos a darle el beneficio de la duda. Claro, pero además está muy bien como él lo está manejando, es nada más de exhibición. Y me encanta la sensatez, qué bueno que tiene ya la cordura de que ya no cante, por favor, la verdad. Pero a ver, Café, al principio cuando Gabriel Soto salió de Cairo y que lo empezamos a ver en novelas... Pero eran plásticos, no nos hagamos... Ah, no, claro. Como dice la chimaltruja, no nos hagamos tarugos. No, no, sí, pero a lo que voy es que cuando lo empezamos a ver en novelas decíamos, ay, no va a actuar y la neta nos ha callado la boca. Sí. Porque sí, se defiende bastante bien.